Para esta blusa estoy utilizando los mismos moldes del video pasado. Solo la voy a dejar un poco más corta, le voy a bajar 12 centímetros de la cintura hacia abajo. Voy a estar utilizando una manga base. Del costado de la manga hacia arriba estoy marcando 12 centímetros. Aquí le estoy bajando 11 centímetros para unir con los 12 centímetros que subí desde el costado. Aquí en el costado le estoy marcando unos 8 centímetros que va a tener de largo. Aparte le voy a colocar un volancito de unos 3 centímetros de ancho para que mi manga quede un largo de unos 11 centímetros. Este es el molde para la manga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video. El bies lo voy a cortar de 3 cm de ancho y de largo le voy a dar todo hasta donde la tela me alcance. Y lo dejo en 3 cm de ancho y estoy utilizando una aguja del número 10. Para estas telas que se deshilachan mucho lo hago con costura francesa o le paso over pero que me quede bien cerrado. Voy a coser por el lado derecho a medio centímetro. Después voy a voltear y voy a pasar la costura por el lado del revés para que la costura me quede guardada. Y voy a pasar la costura. Y la parte de enfrente la voy a poner doble para que no me quede tan transparente. Voy a unir primero estos dos para que no se me esté moviendo mucho a la hora de unir con el de la espalda. Para unir los costados también lo hice por el lado derecho. Pasé una costura a medio centímetro. Después le voy a dar la vuelta y voy a pasar una costura a un centímetro en todo el costado. Esta costura ya va a ser por el lado del revés. Pasé una costura a medio centímetro. de ancho pero lo voy a hacer al doblez de la tela así me queda de 4 centímetros y ya con la costura para unir en las mangas me va a quedar de 3 centímetros para hacer el frunce para el hola afloje la tensión del hilo a todo lo que daba vamos a unir el holán con la manga también cosiendo a medio centímetro por el lado derecho después cosemos a un centímetro por el lado del revés para guardar la costura así es como se ven las mangas por el lado del revés igual las vamos a cerrar por el lado derecho vamos a unir la manga con la blusa enfrentando el revés de la manga y el revés de la blusa el revés lo voy a poner primero en el escote de la espalda después le voy a seguir con esta parte que es la parte de la sisa y el contorno del brazo desde aquí pasando por el contorno del brazo y terminar aquí unir la manga y el contorno del brazo Gracias por ver el video. 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 Gracias.